Estuve una semana en Rosario, Argentina. No me quedó un solo minuto libre, pero tuve una experiencia valiosísima. Y me dieron una cantidad de regalos, de condecoraciones que me siento muy orgulloso. Esta es una condecoración de la Universidad Nacional de Rosario. Se llama La Llave de Trejo. La historia es bien interesante, no se lo puedo contar todo acá, pero eso viene con este diploma. Ustedes saben que eso es uno de mis orgullos, todo lo que tiene que ver con la universidad, con la educación. El Consejo de Rosario me declaró visitante distinguido. Chévere. Me regalaron esta camiseta con el escudo de Rosario. Me la voy a poner. Regalaron este libro. Es la historia de Martín Fierro, hecha por Fontana Rosa, que quienes saben de Fontana Rosa saben que es de Rosario y que era un personaje muy singular, muy especial. Allá hay dos equipos profesionales. El Newell's Old Boys y el Rosario Central. Di María es de Rosario Central, es de allá. Messi es de Newell's, como dicen ellos. Y eso es una confrontación tremenda. Mírense el detalle que me dieron. Uno, me dijeron, bueno, la camisa de la selección argentina. Allá me molestaban un poco por ganarnos la Copa América, recientemente, pero yo me salía de la discusión diciéndole, pero no hablemos del 5-0, pues, que les metimos porque me da pena con ustedes. Y ahí se acaba la discusión. Nos reímos mucho. Esta es la camisa de Rosario Central, del equipo de Di María allá. Miren lo que me regalaron. Di María juega con el número 11. Me dieron este detalle. A los que sabemos de fútbol, esto nos encanta. Y después me dieron el equipo de Messi, el New Soul Boys. Entonces me regalaron la camisa del New Soul Boys, pero con el número de Messi, con el número 10. Ñafa, no podía faltar en Argentina. Me regalaron alfajores. Lo gracioso de esto es, ¿saben la marca? La marca es muy rosario, sin culpa. Como para decirle a la gente, coman tranquilos, no les dé pena comer. Pues son buenísimos. Tengo un recuerdo imborrable por el resto de mi vida de la ciudad de Rosario, Argentina, al lado del río Paraná.